Muy buenas tardes, sea bienvenido a este segmento con la actualidad deportiva. Ya se encuentra en el aeropuerto José Martí de La Habana, el grueso de la delegación cubana que nos representará en los Juegos Olímpicos, así como entrenadores federativos, personal de apoyo y prensa. El vuelo a Habana-Tokio con escala en París está pactado para las 5 de la tarde.